La sintonía de Radio Popular del Río Irratia y hemos mencionado que Nerea Cortajarena, que es la portavoz de Tiuscalería Bildu, en el Parlamento Vasco, está con nosotros. Nerea, ¿qué tal? Osondo, segúnon. ¿Puedo decirlo? Bueno, puedes decirlo. Venga, soriona, es que es su cumpleaños. Es carricasco. Bueno, pues está bien, sí, sí. Bueno, hombre, viene bien eso, ¿no? Sí, sí, sí. Ir cumpliendo, que uno va cogiendo experiencia. Sí, es verdad, va cogiendo experiencia, vas viendo las cosas también de otra manera. Es bonito, es bonito celebrar tu cumpleaños así, ¿no? Con una entrevista de radio a primera hora, viniendo a Bilbao. Bueno, está bien, está bien. Bueno, está bien, está bien. Era solo la falta que nos cuadre esto y hagamos la final juntos. Ah, pues mira, pues también. A la final de Copa, quiero decir, ¿no? Sí, 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 ya me imaginaba que era la final. No es que sea yo muy futbolera, pero tengo ambiente futbolero en casa, muy de la real. Sí. Y estamos viviendo con mucha intensidad todo esto de la posibilidad de encontrarnos otra vez en Sevilla. Así que está bien, está bien. Bueno, pues ahí nos veremos entonces, familia, nos veremos allí. Bueno, pero vamos a entrar ya en lo que son algunos de los asuntos del día. Estábamos precisamente hablando de que es cierto que estamos en un cambio de ciclo en la política de Euskadi. Yo creo que sí. Yo creo que hay muchos elementos que nos llevan a pensar que estamos en un cambio de ciclo. Pero más allá de las caras nuevas que puedan ver los partidos, ¿no? Sí, yo creo que va mucho más allá de las caras. Yo creo que la sociedad vasca está cambiando. Yo creo que hay otras preocupaciones. Es verdad también que estamos viviendo unos tiempos en los que los cambios son enormes, pero es que además van muy rápido. Están pasando muchísimas cosas que de alguna forma han movido todos esos elementos como de anclaje vital que teníamos también en muchos sentidos y eso hace también que la gente esté en otra frecuencia, ¿no? Y yo creo que en términos generales tenemos unos retos muy importantes por delante. Hablábamos un poquito fuera de micrófono, ¿no? Pero en cierta medida muchas de las decisiones que se tomen ahora o no se tomen van a condicionar el futuro una década entera. Y yo creo que eso requiere que las cosas se piensen de otra manera, se empiecen a articular nuevas respuestas. Se empieza a pensar también en cómo se tiene que gobernar este país más allá de las políticas clásicas que hemos conocido hasta ahora. Creo que necesitamos una nueva política de alianzas y nuevos liderazgos, ¿no? Que sean capaces de tener una visión de a dónde llevar, a dónde puede llegar este país en la próxima década, ¿no? Y poder hacer ese trabajo de acompañar y de aglutinar todo ese conglomerado de decisiones, de alianzas, de, no sé, ¿no?, de trabajo y de sinergias que hay que articular para poder llevar este país tan lejos como pueda llegar. Pues igual con eso de las alianzas ahí, yo creo que Euskal Herria Bildu, y sorprendió sobre todo, Pello Chandiano es el candidato elegido por Euskal Herria Bildu, Alendakari, pues al hacer un ofrecimiento casi casi a una posible alianza con el PNV para llevar adelante un gobierno. Bueno, cosa que hasta ahora, cuando se estaba pensando en esas posibles alianzas, se hablaba de una alianza de izquierdas, ¿no?, en este país. Bueno, yo creo que es que se están abriendo nuevos tiempos en todos los sentidos, ¿no? Y creo que la apertura de esos nuevos tiempos se está moviendo muy bien, por ejemplo, en Nafarroa, se ha visto también en Iruña, ¿no?, donde se está dando, digamos, una situación en la que de una ecuación se excluye a lo que puede ser la derecha, con unas actitudes también cada vez más reaccionarias, y de ahí se están abriendo posibilidades de colaboración en otro bloque en el que participan, digamos, actores más o menos progresistas, ¿no?, y en el que surgen opciones de colaborar, de formar alianzas diferentes, sobre todo para abordar los retos que tenemos por delante de manera diferente, ¿no? Yo creo que eso es algo que a la ciudadanía le genera esperanza, le genera ilusión, lo hemos visto en Iruña, y creo que es una forma de entender los nuevos tiempos ilusionante, esperanzadora, y que creo que puede ofrecer muchas oportunidades, ¿no? Yo le reconozco que me descolocó un poquito una de las propuestas, lo digo porque tal y como están las cosas, el decir que, por ejemplo, que gobierne la lista más votada, viendo lo que ha sucedido, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, y cómo son las alianzas donde la lista más votada no gobierna, evidentemente, pues el que se haga ese ofrecimiento de Euskal Herria Bildu me llamó mucho la atención. Pero en esas ecuaciones que están ya en funcionamiento en Nafarroa y en Iruña, ¿no?, en esa ecuación en la que ya de entrada de esa que se excluye a la derecha, la lógica que se está siguiendo es esa, ¿no? O sea, el resto de actores que participan de esa alianza de colaboración son liderados por la fuerza más votada. Es el caso de Chivite en el gobierno de Nafarroa y de Joseba Sirón en el gobierno de Iruña, ¿no? Y luego las fórmulas que en torno a eso pueden surgir pueden ser muy diferentes. Yo, de todas formas, tampoco creo que esto sea algo muy diferente a lo que se ha venido planteando durante los últimos tiempos, ¿no? Hace mucho tiempo que tanto Arnaldo Tegui como Mayalen Indiarte han puesto encima la necesidad de abordar los pactos de país, de abordar, digamos, una serie de temas estratégicos en los que sí o sí vamos a tener que estructurar, ¿no?, el futuro de este país tomando decisiones desde otras formas de gobernanza, ¿no? Esto es algo que ya se venía poniendo encima de la mesa hace mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que los tiempos nos van acercando a escenarios en los que esas ecuaciones son posibles y el Partido Nacionalista Vasco está participando en esas ecuaciones a través de Guero Abay, tanto en el gobierno de Nafarroa como en el de Iruña, ¿no? Con lo cual casi se convierte en una anomalía que aquí tengamos esos pactos excluyentes que se deciden en Sabineche y luego se extienden a todos los sitios que, por otra parte, pues tampoco ya son generadores ni siquiera de estabilidad. No hay presupuestos en Guipúzcoa, no hay presupuestos en Áraba. Esos gobiernos que se han constituido, por ejemplo, en Guipúzcoa se han constituido apoyándose en un PP que es irrelevante al que se da un papel protagonista también con esas cosas, ¿no? Y esas cosas no son inocuas. Con lo cual yo creo que si somos conscientes de ese cambio de ciclo al que vamos y si somos conscientes de los retos a los que nuestro país se enfrenta para los próximos años, creo que tenemos que empezar también a pensar que es necesaria otra política de alianzas y otro modelo de gobernanza. Bueno, pasa que ayer, por ejemplo, el presidente del Partido Nacionalista Vasco decía, por simplificar y ponerlo como imagen gráfica, que es que Euskal Arriabildo y el PNV son como el agua y el aceite, es decir, que hay muchas políticas que no coinciden ni de lejos. Sí, pero hay procesos que vamos a tener que abordar conjuntamente. Es decir, por ejemplo, la transición energética, ¿no? Este país está en una situación de emergencia climática. Sí, pero la transición energética, ¿cree que la idea que tiene el PNV de transición energética es la misma que Euskal Arriabildo? Tenemos ideas seguramente muy divergentes en transición energética y en otras muchas cosas, ¿no? En el ámbito de los cuidados, en otra serie de ámbitos, tenemos ideas que son divergentes, ¿no? Pero hay acuerdos de mínimos a los que vamos a tener que llegar sí o sí para poder abordar los retos que tenemos por delante, ¿no? Nosotros creemos que esa es la senda que hay que abordar con el Partido Nacionalista Vasco y con el resto de agentes, ¿no? No solamente con los agentes políticos, también con los agentes socioeconómicos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que ir resituándose. Seguramente al Partido Nacionalista Vasco todavía le cuesta resituarse en esta nueva época. Lo estamos viendo en el Parlamento, ¿no? Yo creo que les está costando también interpretar estos nuevos tiempos. Les está costando interpretar lo que nos está pidiendo la ciudadanía y es que hagamos las cosas de manera diferente. Les está costando también conectar con la frecuencia de la ciudadanía y lo estamos viendo constantemente cuando la ciudadanía pone encima de la mesa sus preocupaciones. Esas preocupaciones, por ejemplo, como el declive de Osaki y de Echa, pues casi son negados, ¿no?, por el Endacariz y que son cuestiones que surgen desde el exterior, ¿no? Con lo cual yo creo que hay cosas en las que sí o sí tendrá que ser planteamientos de mínimos, pero tenemos que empezar a abordar algunos acuerdos de país. Ya que han mencionado la transición energética, es que ayer estuvo aquí el portavoz del Gobierno y hablábamos precisamente, bueno, pues también del posicionamiento en torno a los rechazos, a las reclamaciones que hacen algunos municipios en torno a los parques de eólicos, etc., que se quieren implantar. ¿No tenemos la sensación de que todo el mundo está apostando por las energías renovables, pero quiere que eso pase en el plato y el vecino? Claro, la cuestión es que todos estos procesos se tienen que hacer de la mano de la ciudadanía. Eso también es parte del cambio de ciclo. No se pueden tomar decisiones como las que se van a tener que tomar en el ámbito de la transición energética, por ejemplo, y en otros ámbitos, el de los cuidados, el de la educación, otros muchos ámbitos, sin abrir procesos deliberativos y sin llegar a acuerdos con la ciudadanía. Este proceso hay que hacerlo con la ciudadanía, porque si no, nos vamos a encontrar con importantes contestaciones. Sin embargo, si desde el inicio iniciamos esos procesos deliberativos con la gente, planteamos una serie de preguntas a las que hay que contestar en este tipo de procesos y abordamos ese proceso conjuntamente, nosotras creemos que el recorrido a realizar puede ser mucho más estable y mucho más garante. Ahora, por ejemplo, tenemos un asunto sobre la mesa, la ley de vivienda, porque hoy se cumplen seis meses desde el plazo que se había dado al PNV para hacer los recursos a la ley de vivienda en Madrid. Ayer, por cierto, Oscar Matut estuvo haciendo referencia a eso y hacía referencia a que allá apoyaron una ley, precisamente en Madrid, incluso Euskal Herria Bildu, una ley que ni de lejos se acerca a la ley que tenemos, por ejemplo, y es que haya aprobada en estos momentos. Una ley aprobada, pero que no se desarrolla. ¿Por falta de voluntad? Yo creo que clarísimamente. A mí me sorprendía también cuando, últimamente, y creo que ayer también, la portavoz del Partido Nacionalista Vasco ponía en valor la ley vasca y defendía la ley vasca. Una ley vasca que, por cierto, aprobó el Partido Socialista y Euskal Herria Bildu, pero que contó con el voto desfavorable porque el PNV votó en contra aquí, porque ya en aquel entonces no estaba de acuerdo con, digamos, desarrollar políticas de vivienda que sean más intervencionistas. Y, sin embargo, claro, nos encontramos con una ley de vivienda que se aprobó en el 2015 y que su desarrollo normativo apenas se ha desarrollado. Hemos tardado seis años en que haya un decreto de las viviendas vacías y ocho años después todavía no tenemos el decreto que materializa el derecho subjetivo a la vivienda. Aquí no. Yo creo que aquí lo que tenemos es una constante excusa para no aplicar políticas de vivienda que intervengan y que, por ejemplo, pongan límite a los precios del alquiler. ¿Pero cuál es la razón, por ejemplo, para esa oposición? ¿Qué razón le interpreta la razón? Yo creo que la interpretación obedece a cómo se entiende la vivienda. Nosotras entendemos que la vivienda es un derecho y yo creo que el Partido Nacionalista Vasco entiende que la vivienda es un bien de cada uno. Yo he estado en el Parlamento creo que ya son ocho años y en estos ocho años nosotras hemos llevado proposiciones de ley para limitar el precio del alquiler basándonos en las competencias propias. Han sido rechazadas por el Partido Nacionalista Vasco, también por el Partido Socialista, alegando que iba a venir una normativa de Madrid y que eso nos iba a ofrecer un paraguas jurídico. Hemos negociado unos presupuestos en los que en el acuerdo presupuestario aparece que el Gobierno vasco se comprometía a establecer un índice de referencia del alquiler para limitar los alquileres adaptados a la realidad socioeconómica de la comunidad autónoma vasca cuando Madrid estableciera ese paraguas jurídico. Cuando Madrid aplica ese paraguas jurídico ahora el problema es que la apuesta es hacerlo con competencias propias. La cuestión es que en ese marama de excusas tenemos un problemón con la vivienda, un problemón que además está viendo reflejado y está hipotecando las posibilidades de emancipación de los más jóvenes. La vivienda en el último año se ha incrementado el alquiler en un 5,5 creo, cuando el IPC ha subido un 3,1. Es uno de los problemas fundamentales que identifica la ciudadanía. Yo vivo en Donosti y los precios son prohibitivos. Y la realidad es que no se quiere atajar esta cuestión. Vemos cómo Cataluña está avanzando en este sentido. Cataluña va a tener ya su herramienta en febrero para limitar el precio del alquiler y no entendemos por qué aquí no lo es. Y este es un ejemplo de lo que da de sí esta alianza entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, porque el Partido Socialista en principio parece que debería estar de acuerdo con esas políticas de vivienda y así lo refleja el que, por ejemplo, hicieran ese informe de las zonas tensionadas, en las que, por cierto, parecía que la mitad de la población en Áraba, Guipúzca y Vizcaya viven en zonas tensionadas, o sea, en zonas en las que la vivienda es un problemón en cuanto al precio. Parece que apoyan ese tipo de viviendas o ese tipo de políticas, sin embargo, ahí el Partido Nacionalista Vasco echa el freno y entonces, bueno, pues como ocurren otras cosas, uno se anula al otro. Esto es lo que da de sí también esta política de alianzas que, desde mi punto de vista, escaduca y ya no responde a los tiempos que tenemos. De todas formas, lo que sí hemos visto, al menos en las últimas leyes que quedan por aprobar antes de que se cierre la legislatura, antes de que el Dendakari decida poner fecha, bueno, es que hay acuerdos, hay acuerdos interesantes, los hay, afortunadamente, ¿no? Que acaba de salir una ley, bueno, va a salir una ley de infancia y adolescencia con casi el apoyo del, casi la Cámara completa, casi, casi. Nosotros lo dijimos a lo largo de toda, lo hemos dicho a lo largo de toda la legislatura, ¿no? Y vuelvo a ir a ese planteamiento de los grandes retos a los que nos enfrontamos, ¿no? Lo dijimos al principio de la legislatura. Este es un momento en el que las decisiones que tomemos y no tomemos condicionan una década. Muchas de las leyes que se están aprobando ahora también van a condicionar, ¿no? Una década. Y nosotras, a lo largo de todo este periodo, hemos hecho un análisis, de verdad, muy… Hemos trabajado cada una de las leyes, hemos presentado muchísimas enmiendas y cuando ha habido posibilidad de trabajar y esas opciones, esos planteamientos adoptados o planteados por Euskal Herria Bildu se han tratado, nosotras hemos tenido esa voluntad de llegar a acuerdos, ¿no? Cuando hay posibilidad de mejorar las leyes que se plantean con las enmiendas que se plantean y eso mejora y redunda en las condiciones de vida de la ciudadanía o permite abordar en mejores condiciones, nosotras no tenemos ningún problema en apoyar, ¿no? Pero creo que también ha habido otras leyes que eran también muy importantes. Ahora me está vindo a la memoria la ley, por ejemplo, de empleo público. Pues el Partido Nacionalista y el Partido Socialista prefieren apoyarse en el Partido Popular porque era un acuerdo como más baratillo, más sencillo, no era tan exigente. Leyes como la de… después de haber pasado una pandemia, ¿no? Leyes como la de salud pública, en la que hicimos un trabajo con un montón de personas expertas en esta materia, en salud pública, presentamos un montón de enmiendas, pues prácticamente no fue adoptada ninguna, ¿no? La ley de empleo, en la que también se plantea una serie de mejoras sustanciosas, sobre todo, ¿no? Para abordar los nuevos tiempos, para que la ANVIDE tuviera… O la ley de educación, que todavía no hemos entendido todavía lo que ha pasado. Bueno, en la ley de educación lo que ha pasado es que ha habido una muy mala gestión de un muy buen acuerdo. Yo creo que eso es lo que ha pasado. Es que esa es la cosa más extraña que hay, ¿no? Que partamos de un acuerdo para llegar a una ruptura. Se parte de un acuerdo que además todo el mundo pone en valor y yo creo que esos esquemas de colaboración de los que hablábamos para abordar nuevos retos se reflejan en temas estratégicos como los de la educación porque eso condiciona, ¿no? Y además yo creo que tenemos que partir de la idea de que tenemos una situación a nivel referente a la educación que no nos permite quedarnos como estamos. O sea, quedarnos como estamos para nosotros no era una opción, ¿no? Se consigue abordar un acuerdo adecuado y luego es verdad que en el mes de septiembre el Endacari, en la primera entrevista que ofrece en Radio Euskadi, ya desliza que, bueno, que hay mayoría absoluta para aprobar esa ley, que los demás no somos necesarios y a partir de ahí se concatenan una serie de decisiones y de situaciones que de alguna forma pervierten ese acuerdo, que no son fieles. Se incorporan una serie de enmiendas que no son fieles a lo que se recogía en el acuerdo y yo creo que hay, el Partido Nacionalista Blasco, pues se pliega al planteamiento que hace Eneco Andúez en torno a los modelos lingüísticos que la verdad es incomprensible porque, por ejemplo, sus compañeros en Baleares están combatiendo ese planteamiento que Andúez hace aquí porque es el planteamiento que está llevando Vox en las Islas Baleares y, a cambio, pues también el Partido Socialista se pliega al Partido Nacionalista Vasco y acepta la concertación universal en esa ley y eso hace que, bueno, que un proceso que yo creo que ha sido ejemplar en el que ha participado la comunidad educativa, en el que ha participado muchos agentes, en los que ha habido aportaciones muy interesantes, en el que se partía de ese acuerdo que creo que concitaba el acuerdo, el 90 y pico por ciento de la Cámara, termina siendo aprobado por una mayoría absoluta, que es suficiente para aprobar una ley, pero no es suficiente para establecer el futuro. Pues sí, tenemos un futuro por delante muy interesante, ya veremos a ver, habrá que seguir corrigiéndolo, cambiándolo, modificándolo o entrando en él, ¿no? Ahora lo que tenemos son unas elecciones a la vuelta de la esquina, dentro de unos meses, no sabemos cuántos, pero unos meses. Bueno, enseguida. Enseguida, sí, sí, tiene toda la pinta, ¿no? Sí, yo creo que sí. Desde luego en el Parlamento toda la maquinaria está ya encarrilada, porque por mucho que se esté dando esta sensación de que se está trabajando y tal, la realidad es que el Parlamento está ya en los minutos de descuento y toda la maquinaria ya... Yo reservaría lo del 21 de abril. Como yo reservaría esa fecha, no me comprometería nada. Bueno, bueno, pues acaso, pues nos guardamos la fecha. De todas formas, ayer le preguntaba yo al portavoz del gobierno, y me decía que, bueno, que prevé una campaña de guante blanco. Pero luego empecé a hacer matizaciones y diciendo que habrá mucho juego sucio por debajo. ¿Pero por qué piensa hacerlo él, el juego sucio? No sé. Bueno, yo algunas veces estas teorías conspiranoicas que se manejan me parecen un poco serias. Creo que la ciudadanía, además de esas cosas, está muy cansada. Creo que, como decíamos, tenemos muchas cosas por delante y debería ser una campaña en la que pusiéramos encima de la mesa todo eso que cada uno entendemos que puede aportar a la construcción del futuro y de poder llevar este país, o por lo menos esta parte del país en este caso, tan lejos como quiera llevarlo. Con lo cual, creo que no tenemos tiempo para andar con otras vainas. En la cooperación. Y que es importante que haya una confrontación de ideas y de proyectos. Nerea Cortajanera, portavoz de Euskal Herriabildo en el Parlamento Vasco. Gracias por compartir este rato con nosotros. Ha sido un placer, Escarri Casco. Que tengan un buen día, Escarri Casco y Soriona. Bye, Escarri Casco.